La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 23 de abril de 2024. Memoria libre de San Adalberto, obispo y mártir, común de un mártir. Salterio correspondiente al martes de la cuarta semana. San Adalberto, nacido en Bohemia, Livice. Hacia el año 956 comenzó los estudios en Magdeburgo y allí recibió en la confirmación el nombre de Adalberto. Vuelto a su patria, fue ordenado sacerdote y en el año 983 fue promovido para ser el segundo obispo de Praga, donde trabajó arduamente para extirpar las costumbres paganas. Como se considerase poco preparado, marchó a Roma y se hizo monje. Finalmente marchó a Prusia para ganar almas para Cristo, pero habiendo sido mal recibido, fue coronado con el martirio el 23 de abril del año 997. San Adalberto, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al rey de los mártires. Aleluya. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confíe en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Aleluya. Himno. Peleya de santa y noble de mártires insignes. Testigos inmortales del Cristo victimado. Dichosos, pues sufristeis en la cruz de vuestro amado Señor Que a su dolor, vuestro dolor ha unido Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre Dichosos sireneos, camino del calvario Seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario Elevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida Reboza ya el rosal de rosas escarlatas La luz del sol tiñe de rojo el cielo La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo Enjambre de profetas y justos perseguidos Vuestro valor intrépido deshaga cobardías De cuantos en la vida persigue la injusticia Siguiendo vuestras huellas, hagamos milicia Sirviendo con amor la paz de Jesucristo Amén Mi grito Señor llegue hasta ti No me escondas tu rostro Aleluya Antífona del Salmo 101 Primera estrofa Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti No me escondas tu rostro El día de la desgracia Inclina tu oído hacia mí Cuando te invoco, escúchame enseguida Que mis días se desvanecen como humo Mis huesos queman como brazas Mi corazón está agostado como hierba Me olvido de comer mi pan Con la violencia de mis quejidos Se me pega la piel a los huesos Estoy como lechuza en la estepa Como búho entre ruinas Estoy desvelado, gimiendo Como pájaro sin pareja en el tejado Mis enemigos me insultan sin descanso Furiosos contra mí me maldicen En vez de pan, como ceniza Mezclo mi bebida con llanto Por tu cólera y tu indignación Porque me alzaste en vilo y me tiraste Mis días son una sombra que se alarga Me voy secando como la hierba Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi grito, Señor, llegue hasta ti No me escondas tu rostro Aleluya Escucha, Señor, la súplica de los indefensos Aleluya Antífona del Salmo 101 Segunda estrofa Tú, en cambio, permaneces para siempre Y tu nombre de generación en generación Levántate y ten misericordia de Sion Que ya es hora y tiempo de misericordia Tus siervos aman sus piedras Se compadecen de sus ruinas Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo tu gloria Cuando el Señor reconstruya a Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a la súplica de los indefensos Y no desprecie sus peticiones Quede esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte Para anunciar en Sion el nombre del Señor Y su alabanza en Jerusalén Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes Para dar culto al Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escucha Señor Las súplicas de los indefensos Aleluya Tu Señor cimentaste la tierra Y el cielo es sobra de tus manos Aleluya Antífona del Salmo 101 Tercer estrofa Él agotó mis fuerzas en el camino Acortó mis días Y yo dije Dios mío No me arrebates en la mitad de mis días Tus años duran por todas las generaciones Al principio cimentaste la tierra Y el cielo es obra de tus manos Ellos perecerán Tú permaneces Se gastarán como la ropa Serán como un vestido que se muda Tú en cambio eres siempre el mismo Tus años no se acabarán Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en tu presencia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, cimentaste la tierra Y el cielo es sobra de tus manos Aleluya Escucha, pueblo mío, mi enseñanza Aleluya Inclina el oído a las palabras de mi boca Aleluya Primera lectura Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 13 Discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía De Pisidia En aquellos días, Pablo y sus compañeros Entraron en la sinagoga un sábado Y tomaron asiento Acabada la lectura de la ley Y de los profetas Los jefes de la sinagoga Les mandaron a unos que le dijeran Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación Para el pueblo, hablad Pablo se puso en pie Y haciendo seña con la mano De que se callaran, dijo Israelitas Y los que teméis a Dios Escuchad El Dios de este pueblo israel Él eligió a nuestros padres Y multiplicó al pueblo Cuando vivían como forasteros en Egipto Los sacó de allí con brazo poderoso Unos cuarenta años los cuidó en el desierto Aniquiló siete naciones En la tierra de Canaán Y les dio en herencia su territorio Todo ello en el espacio De unos cuatrocientos cincuenta años Luego les dio jueces Hasta el profeta Samuel Después pidieron un rey Y Dios les dio a Saúl Hijo de Quis De la tribu de Benjamín Durante cuarenta años Lo depuso Y le suscitó como rey a David En favor del cual Dio testimonio diciendo Encontré a David Hijo de Gesé Hombre conforme a mi corazón Que cumplirá todos mis preceptos Según lo prometido Dios sacó de su descendencia Un salvador pae de Israel Jesús Juan predicó a todo Israel Un bautismo de conversión Antes de que llegara Jesús Y cuando Juan estaba para concluir El curso de su vida decía Yo no soy quien pensáis Pero mirad Viene uno detrás de mí A quien no merezco desatarle La sandalia de los pies Hermanos Hijos del linaje de Abraham Y todos vosotros Los que teméis a Dios A nosotros se nos ha enviado Esta palabra de salvación En efecto Los habitantes de Jerusalén Y sus autoridades No reconocieron a Jesús Ni entendieron las palabras De los profetas Que se leen los sábados Pero las cumplieron Al condenarlo Y aunque no encontraron nada Que mereciera la muerte Le pidieron a Pilato Que lo mandara a ejecutar Y cuando cumplieron Todo lo que estaba escrito De él Lo bajaron del madero Y lo enterraron Pero Dios Lo resucitó De entre los muertos Durante muchos días Se apareció A los que habían subido Con él De Galilea a Jerusalén Y ellos son ahora Sus testigos Ante el pueblo También nosotros Os anunciamos La buena noticia De que la promesa Que Dios hizo A nuestros padres No se la ha cumplido A nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Así está escrito En el Salmo segundo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Y que lo resucitó De la muerte Para nunca volver A la corrupción Lo tiene expresado así Os cumpliré Las promesas Santas y seguras Hechas a David Por eso Dice en otro lugar No dejarás Que tu santo Experimente La corrupción Ahora bien Habiendo servido A su generación Según la voluntad De Dios David murió Fue agregado A sus padres Y experimentó La corrupción En cambio Aquel a quien Dios Resucitó No experimentó La corrupción Por tanto Sabed bien Hermanos Que por medio De él Se os anuncia El perdón De los pecados Y de todas Las cosas De las que No pudiste Y ser justificados Por medio De la ley De Moisés Es justificado Por medio De él Todo El que cree Tened pues Cuidado No os sobrevenga Lo dicho Por los profetas Mirad Despreciadores Asombraos Y escondeos Porque en vuestros días Yo voy a realizar Una obra tal Que no Creería Y si alguien Os la cuenta Cuando salieron Ellos Les rogaban Que les hablaran De estas cosas El sábado siguiente Disuelta La asamblea Sinabogal Muchos judíos Y prosélitos Adoradores De Dios Siguieron A Pablo Y Bernabé Que hablaban Con ellos Exhortándolos A perseverar Fieles A la gracia De Dios La promesa Que Dios Hizo A nuestros padres La ha cumplido Él ahora Con nosotros Resucitando A Jesús Aleluya Dios No ha retirado Su misericordia De la casa De Israel Resucitando A Jesús Aleluya Lectura patrística De la vida De San Adalberto Escrita Por un autor Contemporáneo Se abrazó A la cruz Con todo Su cuerpo El jefe Del poblado Por la tarde Se llevó A su mansión A Adalberto El héroe Por la causa De Dios De todas partes Se reunió La multitud Ociosa Con gritos De indignación Y muestras De hostilidad A la expectativa De lo que El jefe Iba a hacer Iba a hacer Con él El santo Por su parte A las preguntas De quién era De dónde venía Y por qué Estaba allí Con voz afable Respondió Nací en Bohemia Y me llamo Adalberto Soy monje Y hace tiempo Fui consagrado Obispo Ahora Mi tarea Es ser apóstol Vuestro El motivo De mi viaje Es vuestra salvación Que os apartéis De esos ídolos Sordos Y mudos Y reconozcáis A vuestro creador El único Dios Fuera del cual No hay otro Que creáis en él Para tener la vida Y para que podáis Recibir en premio El gozo celestial De las moradas eternas Así habló San Adalberto Pero ellos Ya de antemano Enfurecidos Proferían a gritos Palabras injuriosas Contra él Y le amenazaban De muerte Al fin Los paganos Furiosos Se abalanzaron Sobre Adalberto Y sus compañeros Con violencia Y los apresaron A todos San Adalberto Que estaba en pie Frente a Gaudencio Y otro hermano Les dijo No os pongáis Tristes Sabéis bien Que sufrimos Esto por el nombre Del Señor Su poderío Está por encima De todo poder Su atractivo Es superior A toda hermosura Su fuerza Es indescriptible Su amor De padre No tiene par Habrá pues Actitud Más valiente Y más digna Que entregar Esta vida Tan querida Por el querido Jesús En esto Un tal Sigo Lleno de pasión Salió De entre la turba Enfurecida Y lanzó Con todas Sus fuerzas Un gran Dardo Con el que Atravesó A Adalberto Las entrañas Después Todos se lanzan Sobre él Y añadiendo Heridas A heridas Sacian Su furor Le brota Sangre De las heridas Que tiene Por todas Partes Él Ora En pie Con ojos Y manos Levantados Hacia el cielo Le quitan Los dardos Y quedan Abiertas Siete Grandes Heridas La sangre Mana abundante Como un río De púrpura El mártir Desatado Ya Extiende Las manos Formando La cruz Y ruega Con humilde Insistencia Al señor Por su salvación Y la de sus Perseguidores Así es Como escapó De esta cárcel Un alma Elegida Así Como quedó Su cuerpo Digno De todo honor Tendido Sobre la tierra Formando Una cruz Así es Como después De entregar Generosamente Su sangre Y con ella La vida Ya en placentero Hogar Goza por fin Para siempre De Cristo A quien Tanto Amo Deseábamos Entregaros No solo El evangelio De Dios Sino A nuestras Propias Personas Porque Os habíais Ganado Nuestro amor Aleluya Hijos Míos Otra vez Me causáis Dolores De parto Hasta que Cristo Tome Forma En vosotros Porque Os habíais Ganado Nuestro amor Aleluya Oremos Oh Dios Oh Dios Que concediste La corona Del martirio A San Adalberto Obispo Encendido En el celo Por la salvación De las almas Concédenos Por su intercesión Que nunca falte A los pastores La obediencia De su grey Ni esta Carezca De la asistencia De los pastores Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén